En otro sistema solar Mi despertador ¿Qué color es el viento? Palabras que la atrapan como dientes Aquí os calientas y te mueres ¿Qué tal Marco? Buenos días Me voy a comer Un sándwich hay un bar De mierda al bar De mierda al sándwich Esto es un bocadillo vegetal ¿Por qué le llamarán bocadillo vegetal? Tiene una lechuga dentro entera De aquí para adelante Ya va a ser todo el rato Un no parar Aún no sé dónde voy a dejar el cuadro ¿Sabes? Hace un frío tío En algún sitio que haya calefacción Porque esto va a ser la polla Tengo una gana de dar vueltas por el centro A menos 60 grados Maseda El artista urbano mascañero Viene a Burgos para regalar Una de sus magníficas obras Bienvenido a Burgos Buenos días Bueno Todo el mundo me dice Bienvenido a Burgos Y bienvenido al frío La verdad que Estáis aquí Conservados cojonudamente Esto tela Pues ya lo habéis escuchado Esa acción Maseda En Burgos Regalando una de sus obras de arte Gracias por estar con nosotros Que tengas buena estancia en Burgos Un saludo Muchas gracias Muy amables Gracias Cojonudo Qué majos Son muy guays tío Un poco de rabia no haber podido ir Pero vamos de culo A ver si luego lo puedo llamar Y tomarme una cerveza con él por ahí Tomo cualquier excusa Para tomarme cervezas Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué te han llamado Una película de una serie Para que la montes tú solo Porque te montas unas pelis Pero una cosa Pero que aún no reconoces Que has perdido Nos vamos para la radio A Onda Cero Vamos a Onda Cero A contar la que vamos a liar Esta tarde Por si no se han enterado gente Que se acaben de enterar Tengo cero ganas de grabar ahora No sé Si el cuadro va a llegar a tiempo ¿Qué puedes decir? Escuchame una cosa Tenía que haber llegado Pero si tenía que haber llegado ayer El punto cuadro Pues escucha Llama ahora mismo A la peña que vaya Y si no vamos Y lo recogemos nosotros Joder Vaya liada De puta madre Me presento en Burgos Y tengo aquí Voy a pintar un cuadro Pero nada Me empiezo uno de cero Voy a pintar a José María Y Aznar Aznar voy a pintar Va Vale va Venga Joder Liada Vámonos Brody tío Escucha una cosa El cuadro puede llegar a tu casa O sea Se puede quedar tu padre en casa Esperando que llegue A tal perro Que Bueno no Suelta al perro Que mate al del paquete Vale va Pues que vaya para allá Ahora van para allá No se puede No se puede Desastre Hola Hola Madre mía Yo digo a todos ¿A dónde hacerle que unir con el denino Te dejan pasar? Y no tengo el denino ¿Vais al bloque después de la una? Y como os buros Más relajado Pero vas a Madrid Y te puedo asegurar que no entras Pensé que me iba a quedar en la puta calle Bueno Vida suerte Chicas Discuten como un matrimonio estos dos Tercera pelea En un rango de media hora He dadoos un beso ya chicos Escuchad Es la una y veinte No ha llegado el cuadro Madre mía Vamos a tener Burgos Tenemos Burgos Estamos en Burgos Y no tenemos cuadro Hay que llamar Hay que llamar a ver Cómo solucionar esto Maseda ¿Cómo estás? ¿Has podido ya degustar La buena morcilla Burgalesa? Sí Lo primero que hice ayer Es comer morcilla Y un poquito de vino Como debe ser Muy bien Majísima La chica Onda cero Dice que ayer estaba en el gimnasio Y que tenía otro gimnasio revolucionado Esto es lo que hay Eh ¿Por qué? Rodri ¿Cómo te han dejado en trato? Hasta luego Chao Chao Bueno Vamos a buscar el cuadro Que parece que Podremos recogerlo en casa de Rodri Al final No mano Vale Si no ¿Qué hacemos? ¿Me cuentas? Pintar uno de cero Claro Muy bien Al Cicampeador Voy a pintar Lo que no nos pase tío ¿Dónde vamos? A Sotopalacios Ahí hay un tío Que vive en Sotopalacios Que fue a una sucursal de banco Y como no le pareció bien Lo que habían hecho con su préstamo Le pegó fuego con gasolina Vamos para allá Es real Es real Y bien esta ¡Perro! ¡Está suelto! Tiene el perro que está loco Nos quiere matar Vamos a coger ese cuadro ¡Para ver! ¡Para ver! ¡A ver! He trago el cuadro Estamos listos ¿Sí? ¿Are you ready? ¿Vamos? Lo hemos recogido a casa de Rodri Y aquí está Pueblo al revés Al revés Que nos va a dar mala suerte ¡Joder! ¡Potío! Y simplemente sacan una tanda Y no sacan más Y las hace el dueño Pero... Esto es más caro Pero esto es cojonudo Esto es lo que hay En serio Aquí hacen un... Mira, pero bien No es caro Todo lo que dice Son mareos mentales Sí, sí, sí Es verdad Vamos al hospital Vamos al hospital Rodri, cariño Vamos, ven Está más tranquilo Está más tranquilo Vamos al hospital Rodri Vale, vale, vamos Vamos al hospital Dios, otra pelea Vamos mal de tiempo Tengo el micro Tengo el micro Vamos un poco pillados de tiempo Estoy mucho atacado, eh Que otras veces Con el hechazo ese Te va a ganar de hacer la siesta En realidad Os vamos a sacar en YouTube Oye, chavalito ¿Dónde podemos ir luego? Eh... Mira, mira Ese te puede decir ¿Sí? Hostias, tú Ese que... ¿Ves? En un núcleo urbano Sí Un núcleo urbano está ahí Teníamos prisa Pues la puta nació ¿What? Y se voy a llamar a mi amigo por teléfono Te estaba llamando justamente Porque le habías dicho Que no llegamos a regalar un cuadro Que va a regalarte Los... Se lo sé Tienes razón Si tienes toda la razón Lo siento A ver, y Mercedes ¿Otra vez? ¿Ya me iban a joder? Eh... Aún hemos empezado, eh ¿Ellos? Eh, no Estos son mi equipo Son mi equipo Este es el cuadro Lo que vamos a dejar en Burgos Ya tenemos a cinco personas rondándonos Suerte que este no es el sitio Así que nada Nos piramos Lo acabo Y al lío No, no, no Son todo el equipo que vienen conmigo Que luego Son todo el equipo No, no, no Pero son todo el equipo que vienen conmigo Ustedes tienen prohibido No pueden tener Los móviles no les dejamos que hagan nada Está el sitio Empieza el directo en nada, eh Pues este no es el sitio Pero en 20 minutos empieza el directo Ahora nos vemos ¿Te lo había dicho o no? Ya verás luego ya No lo sabes, no lo sabes No lo sabes Y empiezan a llamarse Y vienen 60 personas Lo han descubierto ¿Qué ha pasado? Ok, vamos a hacer aquí la apertura del cuadro Y luego rodar Pero ha empezado a llegar Peña O sea, es... Burgos es muy pequeño Hay que escapar Mete cuadro Va, hay que pirarse Tenemos el directo en nada 15 minutos Al revés, al revés Yo también me rompería la cara Por esa hora Y también lo tengo que decir Gente, nos piramos cagando leches No llevábamos ni 30 segundos Ya nos han pillado Ahí se va Marco Nosotros vamos detrás Hemos cambiado de sitio Otro spot Marco está por ahí saliendo las cosas del coche Muy loco Nos hemos tenido que cambiar De ubicación Como en Valencia Escapando de la Peña Ahora voy a empezar a pintar en directo No sé cuánto tiempo va a tardar la Peña Pero que sepáis Que no hemos podido parar en ningún sitio Ya nos ha reconocido la gente Y estamos escapando E intentando hacerlo aquí En este sitio Que está bastante alejado Del centro de Burgos Así que nada Me pongo en marcha Empiezo el directo Y suerte a todos los burgaleses Mucha, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de sitio? Es que no tiene gracia Corre, corre, corre ¡Que te calles! Todos detrás de este árbol Rápido, perras Poneos aquí No tiene sentido esto Ahí, ahí, ahí En esa esquina Vamos Vamos aquí Aquí, aquí No, no, no ¿Te he dicho? Pues si no, no El directo todavía no Vale, la moto va a correr Como usted ya lo ha poseído Por ahí No, pero tenemos aquí calados Escucha Nos ha Vuelto a ver uno con moto Hemos tenido que salir corriendo Va a acabar conmigo Va a acabar conmigo esto No podemos escondernos En ningún sitio Nos estáis escondiendo Por... ¡Escondernos! Agraba por favor A vosotros escondiendo Mira esto por favor Mira que banda de rocas Escondernos Escucha la policía Escúchame Vale Ha empezado el directo Voy a empezar A pintar el cuadro Pero es que Hay un olvidado increíble La policía no es por nosotros Creo que no No lo sabemos Gente de Burgos Vamos a empezar A pintar Bueno, mira el cuadro Mira el cuadro Hay uno de una moto Es que Queremos que sea justo ¿Sabes? ¿Nos ha visto? Yo creo que sí, ¿no? Dime que no No está visto Viene para acá ¿No? Sí, que era muy fácil Pero está mirando Ya está Está aquí, bro ¿Qué hacemos? No, no has empezado todavía Nada, no podemos No, no, es para él Es para él Es para él No jodas ¿En serio? Tenemos que hacerlo No podemos hacer nada ¿Sí? Sí, ya está ¿Y si me escapo? ¿Y si me escapo? ¿Qué pasa, Tron? ¿Cómo vas? No sé si es imposible Escondernos por Google No hay manera No hay manera No hay manera Bueno, voy a terminar esto Me sabe mal Porque me encantaría Que durase mucho más Pero no sabemos qué hacer El primer sitio Donde hemos abierto el cuadro Había como cinco personas ya Que nos habían visto Mira, os voy a enseñar El sitio donde estoy Y todos los que queráis venir Y que nos conozcamos Terminaré el cuadro aquí Y me hagan ganas de conoceros Luego si eso Nos vamos a tomar una cerveza No somos capaces De hacer que duelen nada Es imposible Ya no No nos podemos esconder ya ¿Cómo te llamas? Brian Cedeño Pues nada He ido con la moto Estaba buscándolo por el centro Me he subido al castillo Y ya cuando me marchaba A casa de mi madre Justo he cogido el móvil Y ya empezó el directo Y les he visto por ahí Que estaban rondando En unos matorrales Y les he visto ahí Escondidos con el cuadro Y digo, vale, para mí Porque en el directo He visto que no había nadie más Así que he ido corriendo Y vale ¿Se siente? No sé Es que como Muchos nervios No me lo creía, no Al final es como Una sensación de Entre nervios y emoción Pues lo voy a poner en casa Lo voy a guardar en casa Y llevo siguiendo mucho tiempo Que he estado en Miami Y demás Pues quiero guardarlo Y seguro que queda muy bien Muchísimas gracias Gracias a ti ¿Qué tal? Ha llegado el primero, eh? Sí Me estaba jodiendo Cristo Oía por el directo Las sirenas Y digo Si tengo que estar cerca Es que sirenas Hay por todo el burgo Casi nos jode la policía Viniendo para acá, eh Te lo puedo asegurar Vamos a... Bueno, Brian Ha llegado el primero Bueno, el primero Que así que nos hemos tenido Que esconder de ti Sí Dale, a ver ¿Cómo cojones has llegado tan pronto? Pues mira He estado por el castillo He estado por el cab Luego he ido a la isla Me he visto el coche El Porsche El coche no me va a ir a esconderlo No sé cómo tengo que hacer He visto gente por aquí Digo, buah Son ellos He aparcado allí Y habíais desaparecido Sí, lo hemos intentado Estaba con el directo Y he visto que estabais entre árboles La vida es que yo pienso Que cuando me escondo Hola Hola, buenas ¿Qué tal? Encantada de saber Igual, ahora le salve Nos hacemos una foto La historia es que yo Cuando no soy consciente De que cuando nos escondemos Hay un directo Que tú estás viendo en tu móvil Entonces yo pensé Si nos escondemos allí No nos va a ver Se va a dar la vuelta Se va a ir a otro sitio Y a ver quién llega Y que tú estás diciendo Joder Están ahí escondidos ¿Sabes? Soy un pringado Yo se he visto a la derecha Igual está en toalla Nada, tío Mucha suerte Disfrútalo mucho Sé que me has dicho Que eres competidor de culturismo Espero que tengas mucha suerte Y mándame una foto Cuando estés bien mazado Con el cuadro Y la subiremos Ahora la hacemos luego Si quieres De puta madre Le entreno yo, eh Que mazada ha mazado, eh Yo no me la quiero quitar Porque no me gusta Arruinarte la carrera, ¿vale? Pero... Que mazado está el jodido, eh Si alguien quiere quitarle el cuadro Probar ¡Qué bueno! Me voy a romper la cara, eh Te lo digo Yo estaba arriba en el castillo Y mi marido y mi hijo Estaban en la isla En el centro Por la catedral Para arriba En la isla Para la isla Otros para el K Por la catedral arriba Y pensaba, digo ¿Por la catedral o por el castillo? En el coche Hemos estado por detrás de la catedral Hemos recorrido la isla Para arriba Para abajo Centro de Burgos De la catedral Lugares aledaños Pues hemos dicho La isla Si nos hemos cruzado con 50 personas Las 50 iban con el móvil Todos pendientes De donde estaba escondido Sí, sí Por lo menos lo he visto He visto el cuadro Que es espectacular Importante ver el cuadro El resultado Verlo en directo Y verle a él Y disfrutar de la experiencia Que creo que esto lo pasa todos los días Nunca he sido de gustarme pintores O de gustarme la pintura Y me empezó a gustar A través de sus obras Ver la obra en directo Ver al artista en directo Pues compensa Encantados de conocerle Que es lo importante Me identifico con él Me gusta Estoy encantada de haberle conocido Me he hecho una foto con él Y con su cuadro Me voy contenta a casa ¿Cómo lo has vivido Marco? Bien Un poco estresante Porque me he dado cuenta De que ya no nos podemos Esconder en ninguna parte Voy a tener que idear algo Que sea un poquito más jodido Porque la gente ya Está muy curtida Sabe los sitios Conoce su ciudad Yo no Y ellos saben En qué sitio me puedo poner Y al final Nosotros buscamos sitios Que la gente pueda acceder Entonces es muy complicado Me lo paso genial La gente es un encanto Siempre vienen Nos saludamos Ahora nos vamos a tomar unas cervezas Con algunos que quieran venir Y pues nada Al final 30-50 personas Como siempre Que saludas Y que bueno Es una maravilla Tengo el mejor trabajo del mundo Siempre lo digo Ha sido espectacular Ha sido espectacular No tanto como Miami En Miami lo pasamos mejor Pero Burgos Es un poco más acogedor Y ha sido Además El cámara que tiene Es un artista Tiene que venir más con él Yo te dejo mi casa Ya te lo he dicho Ese no Ese que se busque la vida Que se puede A ti sí Tiene más salada Donde yo nací Suelo bendito Donde moriré Yo te dejo Con salada Y a ti Y dedicarme Mis cariños Mis cariños Vas a ser Y dice ¡Ey, ey, ey, ey!